Bueno, mirad, hay mucha basura hoy, hay una de mierda que es increíble, bueno, para la miniatura lo he metido aquí en esta bolsa de no sé de dónde, me parece que es de Carrefour creo, pero bueno, que me da igual, es una bolsa de estas gigantes que no puedo levantar mucho la mano porque la gente que me sigue en los directos sabes que, bueno, sabes, no, sabe que estoy bastante fastidiado del hombro derecho, pero cuando digo bastante es bastante, entonces voy a intentar no levantar mucho la mano, así que trabajaremos con la izquierda. Bueno, soy ambidiestro, o sea, tampoco hay mucho problema, lo que sí que voy a hacer va a ser sacar, porque la tengo aquí dentro con una bolsa de Mercadona a tope, esto puede chorrear por cualquier sitio, o sea, lo digo para que lo sepáis, yo no soy los youtubers que van a presentar un bote vacío completamente limpio, me niego a eso. Bueno, espero no manchar nada porque, claro, es que esta bolsa la tenía por ahí tirada él, por ahí tirada no, la tengo siempre en el cuarto de baño, y ay, qué angustia, voy a poner bien la bolsa que se me ha caído, la dejo abierta y así voy tirando los botes y os voy contando cositas de los productos terminados. Bueno, vamos a empezar con el primero, esto, gafas fuera por si no lo leo, se llama Liceven, esto está reseñado en el canal, todo está reseñado en el canal, este es el gel de baño con chocolate que está fenomenal, deja una piel muy chula, pero por favor tener cuidado a la hora de tener que combinar con algún, voy a coger lo mejor con la izquierda, a la hora de tener que combinar con algún perfume porque el olor es súper persistente y huele un montón, pero un montón a chocolate a la taza, es chocolate a la taza, no es chocolate negro, muy bueno si vais a combinar con productos con chocolate, el aroma es increíble, deja la piel correcta, la deja bien y para delante, pero a mí, por ejemplo, el aroma me empacha. Siguiente, top, no paro de comprarlo, esto seguramente lo vais a ver en 800 millones de vídeos porque es increíble, a mí me funciona muy bien, es el champú Nelly de O con queratina, cabello reparador y lleno de vida, me encanta, me lo limpio con esto, me va súper súper bien, cuida y sauviza, Pegasus y vale hiper mega barato, ¿dónde lo compro? Pues ya lo sabéis, en el Druni, a mí me va perfecto, no me puedo quejar, vale, siguiente, es que quitéla, madre mía, el aceite de coco de Mercadona, bien, consideraciones, en invierno no recomiendo utilizarlo porque, está completísimamente gastado, porque se pone sólido y se endurece, con lo cual os recomiendo que si queréis utilizar un aceite de coco, que sea líquido, que eso se vende por todos lados, en todos los supermercados y tiendas especializadas encontréis aceite de coco, pero este concretamente, que es el de cocina de Mercadona, va muy bien y me gusta porque, me gusta más que nada para verano, porque en verano las pieles están siempre mucho más deshidratadas, los calores, los sudores, los baños continuos o las duchas continuas, la piscina con su cloro, el mar con su sal, esto entra a saco, no es aconsejable para pieles grasas, también hay que tener cuidado, pero por lo demás una piel normal se la puede aplicar y además que deja la piel brutal, se utiliza exactamente igual que cualquier otro aceite, te lo coges, te lo aplicas y con las mismas te lo retiras con toalla, lo dejas actuar y te lo retiras con toalla sin, vamos, sin problema, esa es la frase, venga, vamos a ver, más Axe, este es el Axe Essential, You, concretamente 24 horas y funciona muy bien, yo ya sabéis que no soy muy amante de los desodorantes, que prefiero una buena higiene, un buen perfume y paso de desodorantes, pero a ver, que de vez en cuando echarse el desodorante está muy bien, también lo digo, porque si te pillan un renuncio, pues haces así, bla, bla, bla y sales cortando, porque no tienes tiempo para más, es que es así, venga, siguiente, next, más gel de baño, este es de aloe vera, de palmolive, ya sabéis que soy fan de los productos de palmolive, no es de mis favoritos, ni muchísimo menos, a mí el que me gusta es el de cereza, pero este va muy bien y deja la piel fetén, venga, vamos, me parece que esto es otro palmolive, no es correcto, que se me va, este es concretamente el de flor de cereza, perfecto para la muerte, este es mi favorito, esto lo amo, o sea, me encanta, nivel máximo, lo que sí que he hecho ha sido coger los botes estos grandes de champú, de gel de baño, de mercadona, que tienen un litro muy grande, son botes muy grandes, entonces los he cogido y esto lo he hecho dentro de esos botes, lo he abierto y los vacío, o sea que perfecto ahí, no utilicéis estos porque tienen un cacho de boca así de grande, vais a ducharos dos veces y os quedéis sin gel a la segunda, o sea, o a la tercera, o sea, no, 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 que le vayan dando, lo echéis en dosificador, lo echéis en otro bote aparte, con dosificador, con pump y perfecto, vale, leche, miel, mercadona, a mí no me gusta, hay que gastarlo, hay que usarlo, había que presentarlo, está bien, es correcto, pues para limpiar y salir del paso, para salir del paso, no tengamos más prestaciones y más historias con ellos, porque no, vale, este es otro clásico, como no, de Magno, el Magno Classic, original, cargaete, cargaete de todo, cargaete de todo, pero es brutal, lo que sí, tener cuidado, porque el aroma es atómico, persiste y resiste todo, y huele muy vintage, o sea, tiene un olor vintage muy potente, con lo cual, ojito, 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 dependiendo del perfume que vayáis a usar después, puede molar o no tanto, las bocas de estos siguen siendo cuasi semi pseudo gigantes, así que, si queréis, lo podéis echar directamente a un bote con pump, o lo apliquéis con cuidadito, siempre encima de una esponja, de un aplicador, para poder flotar, porque es la única forma de poder controlar el gasto que se produce tan abusivo, con esos pedazos de bocas que tienen los productos, eso me parece una barbaridad, bueno, ya está más que terminado, lleno de mierda también, esto es basura, el body superfood, esto es la crema hidratante de garnier de sandía, muy bien, muy bonita y muy graciosa, muy fluida, me gusta para verano, no para invierno, en invierno a mí sabéis que me gusta utilizar cosas como más densas, pero el aroma es brutal y deja la piel estupenda, o sea que ningún problema, yo no cobro ni un céntimo de esto, ojito, cuidado, venga, ya que estamos con piel, le seguimos con, queda aquí un poco, pero vamos, que me da igual, que se va a la basura, porque tampoco me gusta mucho, tengo que reconocer que el johnson's baby, este concretamente tiene algún tipo de aroma especial, no, no dice nada, johnson's baby, aceite, hidrata hasta 10 veces más, de johnson and johnson, a ver, sin colorantes, sin historias, no me gusta el aroma, me cuesta mucho, mucho trabajo utilizar el johnson and johnson este, el johnson's baby, no me gusta, tiene un aroma que me tira para atrás, no sé lo que es, no me gusta, ese es algo que, que no, no, no lo soporto, cuidado porque deja la piel brutal, la deja muy bien, pero llevar ese aroma encima, es que no me resulta confortable, es que es como un aroma entre una leche de almendras, una crema de almendras o algo así, no sé, no, 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 no lo soporto, hay otros aceites en el mercado muchísimo más gratos de oler, que no llevar este, cuidado porque deja la piel muy bien, pero, no, el johnson and johnson y yo no somos buenos amigos, ni muchísimo menos, bueno, lo siguiente, aquí está, allspice original, está bien, es correcto, no me mata, porque matarme no me mata, y el aroma, pues muy bien, muy limpio, esto es para el gimnasio, realmente yo, el fresh este, que se llama allspice original, dice long lasting fresh, pues para el gimnasio, es que es que este gimnasio, tres en uno, cuidado, esto también es cierto, tres en uno, esto vale para la cabeza, para el cuerpo, para todo, entonces, muy bien, cara, cuerpo y cabello, cara, cuerpo y cabello, muy bien, recomendable, lo que pasa que el space ya sabéis que tiene unos precios que se han vuelto un tanto caberos y no mola, bueno pues daft, daft de cereza, absolutamente brutal, el aroma es para perder la cabeza, literalmente, la cabeza, literalmente con esto, pero claro, esto tiene el sello peta y no lo soporto, hay que gastar, hay que consumir, por supuesto, esto queda, si queda un poco, pues me voy a duchar con esto hoy, lo voy a terminar, queda un poco, y ya está, vamos con el siguiente, a ver si al final me voy a quedar de otra vez con toda la bolsa entera, porque llevo ahí un repitajo en el culo, es que no me da la gana de regalarle nada a nadie, oh, que me he vuelto de un rata y un rácano, venga, más desodorantes, este es el África, que está reseñado en el canal, vuelvo a las mismas, pues un desodorante, uy, que queda un poco, no, que tengo que, tengo, no queda, siempre cuando hago estos vídeos, luego los botes se me revelan, digo, pero si no queda, yo me pongo a usarlos y digo, pero si no queda, no queda, no queda, no queda, no queda, y recomendable, ya sabéis, es lo mismo, con los desodorantes, tampoco hay mucho más misterio, aquí tenemos estos rizos perfectos, método Curly, esto concretamente es de, ay, este dónde es, Dios mío de mi vida, esto es de Consum, estos son de Consum, súper chulo, muy guapo, placa, fuera, hasta luego Mari Carmen, champú rizos perfectos, muy bien, muy bonito, Listerine, pues Listerine, un gran clásico entre los clásicos, que ya era hora de tirar a la basura, que está asqueroso y ya se va, a mí no me gusta el Listerine, también tengo que decirlo, porque el Listerine, esos sabores mentolados, en mi boca, me da una arcada que me muero, bueno, higienizante dermatológico Deli Plus, esto también se va fuera, pues para limpiarte la mano, básicamente, porque es un higienizante dermatológico, clínicamente testado, pues nada, gel hidroalcohólico, no, porque es un gel, pero, bien, pues ya está, bueno, lo siguiente que ya os presenté, evidentemente, es este DAF de pepino, que me gustaría un buen pepino, como a todo el mundo, coño, bueno, pues, vale, está bien, es correcto, no me gusta el aroma, también tengo que decirlo, no me mata, el aroma, el aroma a esto, sí, lo encuentro refresco, refrescante, pero yo no huelo a pepino por ningún sitio, me da más olor a verduzco que a otra cosa, y no, no me mata, no me, vamos, que no me quita el sentido, a ver, esto de aquí, Milden, estamos yéndonos ya directamente a Aldi, brutal, este Serum Perfection Vitamina C, absolutamente brutal, lo que encuentro, y siempre me pasa lo mismo con este tipo de packaging, hay un punto en el cual, por mucho que le des al pump, y sabiendo que tienes producto, no hay forma de sacarlo, que te vas a poner a romper el bote, va a ser que no, bueno, algunas veces debería de ser que sí, en fin, Druni, mascarilla capilar, Druni con queratina, absolutamente brutal, absolutamente barata, a mis perros les va que te mueres, y al perro mayor, que soy yo, también, recomendable 100%, y barato de la muerte, venga, más desodorantes, este es el, el que, anarquía, el anarquí, ahora verás, tú me va a salir, no queda, menos mal, menos mal, recomendable, ya sabéis que yo no soy muy de desodorantes, pero en la casa no vive uno solo, que vive más gente, entonces claro, evidentemente, se van gastando, venga, seguimos con los desodorantes, y como están reseñados en el canal, pues este es el marín, bueno, pues el marín, no, el marín, no, y pues eso, desodorante, pa'l chuwaka, pa'l pechote, machote, y pa'lante, venga, más, esto es Bella Aurora, que esto sí que está asqueroso, pero asqueroso de la muerte, es el Bio 10 Forte Serum, yo no noto nada, no noto que las manchas se quedan más pálidas, lo único que he notado que las manchas desaparecían, eran en el quirofanillo de mi doctora, achicharrándome las manchas con láser, pare usted de contar, que se atenúa un poco el color, pues vale, pero desaparece, no desaparece, bueno, vamos, que nos vamos, veis, este es el tipo de dosificador que yo estoy utilizando para los champúses con la boca grande, este sí que lo voy a tirar, evidentemente, es el acondicionador, y como estaba muy escachupeteado aquí, de todo abollado, se va fuera, es del Mercadona, la verdad que he leído un montonazo de críticas de gente que es quejándose de que el cabello se les caía en demasía con este producto y con el otro, con el champú, a mí me ha ido bien, a mis perros mejor, pero no se los estoy echando ya, porque he vuelto a aplicarles método Curly, o sea, mis perros utilizan lo mismo que yo, que es método Curly, y si lo usa el papá, lo usan las nenas de la casa, y es lo que hay, bueno, siguiente crema, voy a dejar las gafas aquí, no, crema con vitamina C, esta es del día, buenísima, laboratorios alma, super ultra mega gastada, y bueno, repetiré, posiblemente no, pero no por nada, es que efectivamente para mi piel necesito más, esto va muy bien para una piel jovencita, una piel joven la va a disfrutar, va a notar que la piel le va a sacar un rendimiento bestial, pero una piel vieja viejuna como la mía necesita un aporte más, entonces no la voy a repetir, pero es por eso, o sea, si alma laboratorios sacan algo para pieles maduras con vitamina C, ahí me tienen de cabeza, esta se me queda escasita, venga, más mano, bueno, Pure and Care, por el amor de Dios Cristo bendito, ahora que no quede, por Dios, queda algo aquí, no, está ventiladísimo, Pure and Care, esto debería de ir al vidrio, voy a tener que separarlo, vale, pues, si es que no paro de comprarlo, es que el colágeno de Pure and Care no paro de comprarlo, aquí no tengo, aquí el que estoy gastando es el de luminosidad, si me deja el hombro cogerlo, aquí está, es el de luminosidad de Pure and Care, me he vuelto un fan total y absoluto de esta firma, me encanta, me va muy bien a la piel y me la deja así, glossy, glossy, como a mí me gusta y además hidratada, bueno, siguiente, next, estamos llegando al fondo y la cosa se está poniendo ya pegajosa, esta es la Black de Axe, pues igual, un desodorante que funciona muy bien para el pechote, para las axilas y salir fumando y a triunfar por la vida, es que ya estamos metiéndonos en zona cero, zona asquerosa, uff, y además con pelos y dos perrunos, por supuesto, vitamina C de revuelve, muy recomendable también, ¿inconvenientes con ello? No, la verdad que no, pero creo que podría ser mejor la formulación, esto también es cierto, funciona muy bien, recomendable y además, sobre todo porque es baratísima, que va muy bien, pero creo que volvemos a las mismas, en pieles jóvenes es donde realmente funciona, en piel madura necesitamos un trayazo mucho más fuerte, con más concentración y este se queda pues un tanto livianico, pieles jóvenes, perfecto, no me voy a chupar los dedos porque me da un asco que me muero, nada más que pensar la mierda que lleva esta bolsa, bueno, en fin, nos quedan tres cosméticos, Age Perfect, con pero por supuesto incluido, qué asco, venga, son de mis perros, pero bueno, escúchame, no, 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 no quito lo valiente, SPF 30, me mantengo en lo que son estos productos, buenísimos de la muerte y para triunfar, te dejo una piel estupenda, jugosa y Age Perfect, este es el factor de protección, 30 con colágeno, colágeno expert, crema, vale, ahí va muy bien, y ya nos quedarían dos productis, que voy a coger los dos, ay por dios, que no estén muy pringados, qué asco, a ver, Bella Aurora, el contorno de ojos de Bella Aurora, que este concretamente, ay mira, no ves si tengo aquí los perritos de los películas, esta es de mi Cayetana, es muy marrón, contorno de ojos de Bella Aurora, las mismas, ni quita las ojeras, a ver, te las atenúa un poco, pero realmente los milagros a Lourdes o al quirozanillo, que ahí es donde se pueden tratar y quitar muy muy bien, y después tendríamos esta crema de triple acción, que estimula, redensifica, reafirma la piel de ponch, muy buena, me gusta un montonazo, desearía que hubiese sido pues más densa, una fórmula un tanto más activa, pero está perfecta y fenomenal, aparte cuando yo me la suele, como es de mañana y de, es de mañana y de noche, la podéis utilizar indistintamente, tengo que deciros que cuando te levantas por la mañana, te levantas con un color de piel muy bonito, muy sonrosadito, por lo menos a mí, en mi piel, luego cada piel es un universo, eso ya lo sabemos, pero yo siempre me levanto cada vez que me la he echado, con un tono sonrosadito, muy chulo de piel y además un tono natural, porque realmente no pigmenta nada de nada de nada, que no es como las L'Oreal, estas que llevan la peonía, que van pigmentadas y tenéis que tener un montonazo de cuidado con la ropa, porque te hacen, es que, es que te pringan la ropa, o sea, hay transferencia, o sea, mucho ojo con la pigmentación en las cremas de L'Oreal, porque te echan la ropa a perder literalmente, luego no hay forma de quitarlo, o sea, yo no sé qué narices, pero es que no hay forma de quitarlo, como sea una camisa blanca o lo que sea, date por muerto y la puedes tirar luego a luego a la basura, porque es fatal, en fin, señores míos, señoras mías, que no sé dónde tengo el agua, pero yo también tengo derecho a beber agua, lo que pasa que como no sé dónde tengo el agua, sí, la tengo aquí y además está llena casi, si no me trago algún pelo de un perro, claro, por supuesto, porque ya el fondo de la bolsa, lo único que había era porquería perruna, en fin, y otras cosas, claro, líquidos y fluidos asquerosos, que voy a beber agua con la mano izquierda, porque la mano derecha la tengo fatal, el hombro, el hombro, nos vemos guapetones míos y guapetonas, hasta el próximo vídeo, glup glup. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!